Intento sacarte de mi mente y no puedo, me ganan los recuerdos Tengo tu imagen viva, desnuda tu barriga Y mi ser lleno de tus fotos, tu pornografía Ayúdame a olvidar tus besos, contigo el sexo era en exceso Te me quedaste en los huesos, y yo no aguanto este proceso Ayúdame a olvidar tus besos A tu bella que eres, estoy preso De mi cama nadie es como tú, siempre pegadita como Crazy Lu Fanática de hacerlo con luz, nunca me ves, siempre le da el blue Mi baby, de mente abierta, como quisiera tenerte de vuelta Para que me des todas las respuestas, porque este deseo ya no me suelta Me he besado otros labios pero no saben igual No, no lo hacen igual No, no me vengo igual Como tú, como tú no hay otra Y ahora no sé quién te toca Ayúdame a olvidar tus besos, contigo el sexo era en exceso Te me quedaste en exceso y yo no aguanto este proceso Ayúdame a olvidar tus besos A tu bella que eres, estoy preso Te quedaste como Tattoo, después que fronteé Ahora cargo esta cruz, te imagino a Juicy como Buvalu Pero estoy viviendo dentro de un iglú Y hace falta tu calor Aunque dejaste en casa, tu amigo Cristian Dior A mí toquen mis sábanas, tienen otro olor Ya me cocinas rico, pero no con tu sabor Esta cabrón, esta cabrón, esta cabrón, esta cabrón Esta cabrón, esta cabrón, esta cabrón, esta cabrón Y esa culota ya no lo trateo Decídete, vamos a darle un paseo Tú me conoces, sabes que escondeo Te he besado otros labios, pero no saben igual No, no lo hacen igual No, no me vengo igual Mujer, como tú no hay otra Jugué Y ahora no sé quién te toca Ayúdame a olvidar tus besos Contigo el sexo era en exceso Te me quedaste hacer los huesos Y yo no aguanto este proceso Ayúdame a olvidar tus besos A tu bella querer estoy preso Yeah, 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 yeah Seré yo Un canja de él Seré yo, mío, sí Meloni Yeah, yeah Yeah, yeah